¿Y qué hay debajo? La calavera, ¿no? La calavera que representa el gerióler, ese personaje mitológico que Hércules habría asesinado justo donde se encuentra la torre. Si se ha mostrado ahí, ya lo habrán puesto. Bien, por tanto, el discurso ha dedicado a María Pita, la figura que vemos allí, representada, en ese estado en bronce. El alférez, el alférez que habría prácticamente parcado las murallas de la ciudad y las habría comenzado el ataque en la zona vieja. Bien, 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 bien. Bien, bien.